¿Qué podría estar ocurriendo este próximo día jueves con Palantir y Apple? Palantir reporta earnings al jueves pre-market antes de que abra la sesión de bolsa y al cierre de la sesión de bolsa reporta la acción más importante de los mercados Apple. ¿Qué podría estar ocurriendo? Sobre todo el reporte de Apple va a estar moviendo los mercados. Esta es la acción más importante desde un punto de vista de valor de capitalización de mercado. Así que en este video vamos, como de costumbre, a hacer un análisis técnico de estructura de mercado, de líneas de promedio de precio en base al volumen, importantes, digamos, de venidas, dibujadas desde fechas recientes, importantes para ambas acciones y vamos a revisar también la evaluación de estas empresas. Recuerden que hoy en día los mercados toman en consideración de manera ostensible la evaluación con las cuales las compañías llegan a sus respectivos reportes de earnings. Así que tenemos mucho de que hablar en el video del día de hoy. Bienvenidos nuevamente al Bailin Goldstock Market Channel. Ya no voy a hacer la introducción larga de antes. Ustedes ya conocen este canal, así que vamos a empezar de una vez con el contenido de este video. Estoy muerto. Estuve transmitiendo a lo largo de toda la sesión de bolsa. Luego estuve, una vez que la sesión de bolsa terminó, estuve con los miembros de nuestro Tier 4 cubriendo los reportes de earnings hasta After Hours el día de hoy. Así que voy a tratar de, digamos, ofrecerles toda esta información de la manera más rápida que me resulta posible. Muchísimas gracias por sus comentarios. El video del día de ayer tuvo más de 100 comentarios, pese a que algunos comentarios, digamos, hubo comentarios de varias personas o perdón, varios comentarios, digamos, colocados o puestos por la misma persona. Pero no importa. Fueron más de 100 comentarios. Así que muchísimas gracias por su apoyo. Miren ustedes el maratón de earnings que estamos observando esta semana. Yo el día de mañana podría grabarles un momento destacado, es decir, un extracto de venido de nuestros live, de nuestro live de sesión de bolsa con cualquiera de los earnings que se van a presentar. O el jueves o el viernes. Podría ser DraftKings, podría ser Lilly, Shopify, Carvana, Coinbase, Starbucks. Déjenme un comentario y si logramos tener más de 50 comentarios en este en este video, yo les subo un momento destacado con la acción que más me soliciten en la sección de comentarios de este video. Miren rápidamente, una sección de bolsa muy aburrida la que tuvimos el día de hoy. Sin embargo, y por cierto, perdón, le comento a los miembros de nuestros algunos miembros de nuestra comunidad. Resulta que ahora a mí me dicen. Entonces lo comento en confianza acá para las personas que no pertenecen a nuestra comunidad. Ahora a mí me dicen en nuestra comunidad el rey del put option, que es un trade bajista. Ustedes saben, cuando uno compra put options, uno está esperando que la acción de ese índice o que una acción o un índice o un ETF, un índice retroceda. ¿Por qué? Porque hasta hace dos días atrás, digamos que acumulamos un récord de 12 day trades consecutivos exitosos en nuestra comunidad con put options. Sin embargo, el día de hoy me toca decirle a los miembros de nuestra comunidad que me dicen el rey del put. Tomen su tomate. Hoy tomamos no uno, no dos, tres day trades con call options del SPY, que es un trade alcista. Es un trade que uno toma cuando uno considera, con una apertura, cuando uno considera que el S&P 500 va a subir. Acá les voy a mostrar rápidamente las notificaciones. El primer trade, por cierto, se me pasó por alto notificarlo. No sé si borré la notificación sin querer, me parece por acá. Creo que sí, porque únicamente tengo la alerta de cierre de trade. Así que para los miembros de nuestra comunidad, me disculpan. Se me habrá pasado por alto notificar este trade. Lo cierto del caso es que este trade lo abrí poco después de haberse iniciado la sesión de bolsa. Este fue un day trade muy rápido que tomamos. Acá pueden observar la notificación de cierre de este trade. Acabo de cerrar los tres calls del SPY que acabo de comprar. Asegura una ganancia de 144 dólares. Luego, acto seguido, miren esto. Vuelvo a notificar. Hace seis horas. Acabo de comprar nuevamente tres calls del SPY que vencen bla, bla, bla. Y miren qué ocurrió. Cerrado de manera exitosa con una ganancia de 138 dólares. Muchos miembros de nuestra comunidad me acompañaron en estos day trades. Y para cerrar con broche de oro, nuevamente hace tres horas, esto fue como a las dos y media de la tarde aproximadamente, acabo de comprar nuevamente tres calls del SPY que vencen. Cerré este trade con una ganancia de 102 dólares. Por acá les tengo, como siempre, los screenshots de los trades que yo tomo en vivo, en frente de las cámaras con nuestra comunidad. Este fue el último trade, 102 dólares de ganancia, 138 dólares también con Collapses, el SPY y este último trade con 144 dólares. Así que, pese a que tuvimos una sesión de bolsa muy aburrida, pudimos sacarle el máximo provecho. Y vaya día el que se nos viene mañana. Por cierto, para los miembros de nuestra comunidad, tengan en consideración que mañana no vamos a publicar listas de seguimiento. Tenemos cualquier cantidad de eventos sobre la mesa. Tenemos el reporte de ADP de puestos creados por la empresa privada a las 8 y cuarto de la mañana. A las 8 y 45 de la mañana, el Departamento del Tesoro, perdón, el Departamento del Tesoro, va a publicar su cronograma tentativo para, digamos, emisión de bonos del año que viene. Luego, a las 10 de la mañana, tenemos el reporte de JOLS, o de puestos nuevos de apertura, o puestos de trabajo disponibles en los Estados Unidos. Luego, en la tarde, tenemos el Fair, el Open Market Committee, Yeron Paola, así que no hay lista de seguimiento. Mañana vamos a empezar nuestro live de sesión de bolsa más temprano a las 8 y 50 de la mañana. Yo les reitero la invitación para aquellas personas que no pertenecen a nuestra comunidad. Si quieren aprender, sobre todo aprender, porque a veces llegan personas a la comunidad que vienen únicamente a tratar de ganar dinero. Ven que uno toma estos trades y dicen, ah, no, pero esto es una mantequilla. Me inscribo en la comunidad. Álvaro se gana 500, 600 dólares al día y listo. Lo que hago es ganar dinero. Para las personas que quieren aprender en relación a este negocio, trading, digamos, evaluaciones, etcétera, análisis de potenciales posiciones a largo plazo, trading de opciones, etcétera. Ahí tienen el link correspondiente en la descripción de este video. Si desean aprender y, digamos, poder compartir con personas que vivimos profesionalmente de este negocio, tienen el link correspondiente. Así que, bueno, de hecho, mañana se está empezando, está arrancando el nuevo mes de noviembre. Para los interesados, les reitero, porque me han llegado correos electrónicos. No, Álvaro, que ya tú no compartes el link de la comunidad que cerraste, digamos, las inscripciones. No, no, tienen el link disponible. Así que para los interesados estamos a sus órdenes. Bueno, vamos a empezar con Apple. Ustedes saben que yo improviso todos mis videos. No, digamos, no preparo absolutamente nada. Así que si notan alguna imprecisión por aquí, por allá, les ruego me sepan disculpar. Apple sube el día de hoy un 0.28% y cierra su cotización en bolsa a 170 dólares con 77 céntimos. A nivel técnico, estamos en presencia de una tendencia a la baja. Ok, el día de hoy los balsistas de Apple obtuvieron o los bulls de Apple obtuvieron un pequeño logro que fue poder cerrar por arriba de la línea de promedio de cinco días, que es esta línea blanca que ustedes observan por acá. No obstante, esta línea de promedio de cinco días tiene una posición de declive. Eso implica que pese a que se cerró por arriba de esa línea, todavía Apple está bajo el control de los vendedores o de los bajistas, inclusive en gráficos menores. Hay un área muy importante que viene a continuación. Voy a hacer por acá sumado que vendría siendo esta línea vino tinto que ustedes aprecian por acá, que no es nada más que o digamos vendría siendo nada más y nada menos que la línea de promedio de 200 días que tiene una posición de ascenso. Eso le deja esperanza sobre la mesa a los balsistas de Apple. De modo tal que vamos a ver si se puede presentar un proceso de front running o de carrera al alza optimista en espera del próximo reporte de earnings de Apple este jueves after hours. Si ese fuese el caso, presten mucha atención el día de mañana a 172 dólares. 172 dólares es un área en la cual convergen esta línea de promedio de 200 días en posición de ascenso con un área previa de soporte de mediados de agosto y también un área previa de resistencia de inicios de mayo. Muy importante, sería una buena señal que los alcistas de Apple puedan consolidarse, como yo le digo a nuestra comunidad a lo largo de las sesiones de bolsa, cerrar candlesticks por arriba de 172 dólares. Esa podría ser una señal de que están reuniendo fuerzas para potencialmente llenar el siguiente gap de importancia hasta la línea de promedio de 20 días, cerca de 176 dólares. Ahora bien, la opinión neta agregada de los mercados nos indica que algo no anda bien con Apple. Vamos a ver qué o cómo le ha ido a Apple en sus últimos cuatro reportes de earnings. De hecho, tengo que buscar un gráfico mayor. Ah, y por cierto, tengan en consideración que el movimiento que está descontando el mercado de opciones es de 4.3 por ciento. Esto, palabras más, palabras menos, en términos de dólares, que es lo que a ustedes les importa, se traduciría en un movimiento al alza o a la baja de Apple de cerca de 7 dólares. En su último reporte de earnings, esta acción se desplomó, penúltimo reporte de earnings explotó al alza, en el antepenúltimo reporte de earnings explotó al alza y en su cuarto reporte anterior también explotó al alza. Tengan en consideración y para este efecto voy a buscar acá un gráfico de cuatro horas que Apple va a llegar a este próximo reporte de earnings o podría estar potencialmente llegando a este próximo reporte de earnings. De hecho, va a llegar a este próximo reporte de earnings. Palabras más, palabras menos, con su segundo precio más alto de su historia. ¿Eso qué quiere decir? Y ya vamos a acotejar cómo luce, digamos, o vamos a acotejar el gráfico técnico con la ejecución comercial de Apple, cómo luce la evaluación de Apple de cara a este próximo reporte de earnings. ¿Esto qué quiere decir? Que esta compañía tiene una evaluación que le requiere o que le exigiría que se presente un resultado muy bueno. No tiene margen para error Apple en este próximo reporte de earnings. De todas formas, ya vamos a hablar de la parte de evaluación. Si revisamos la estructura de mercado de Apple, demanda versus suministro, miren con qué nos conseguimos. Una estructura de mercado que no luce nada bien. Recuerden que en la parte de arriba de este gráfico tienen la demanda y en la parte, la demanda a los compradores. En la parte de abajo tienen el suministro a los vendedores. Tenemos una demanda decreciente en retroceso y tenemos un suministro que está empezando a retroceder, pero que está muy por arriba de la demanda y que pareciera más bien que se está aplanando. No tiene, no refleja una figura clara de descenso. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos viendo lo que en inglés se llama de risking hacia este próximo reporte de earnings. Es decir, estamos viendo toma de ganancias ante, es decir, por parte de las instituciones, ante la preocupación de que el próximo reporte de Apple no va a poder satisfacer las expectativas. Este es un, digamos, este es un hecho que tienen que tener en consideración. Y como de costumbre les reitero y se los he venido comentando mis últimos videos, estas estructuras de mercado son muy fácilmente conciliables con los gráficos técnicos, porque cuando observamos una demanda en retroceso, es decir, con menos compradores desde un punto de vista de estructura de mercado, estos casi siempre lo podemos conciliar con que con una línea de promedio de cinco días en posición de declive. Así que la perspectiva o el imbalanza que estamos observando en este momento entre la demanda y el suministro de Apple de cara a este próximo reporte de earnings no luce muy alentadora. Si revisamos líneas de precio promedio en base al volumen de importancia, ¿con qué nos conseguimos acá? Fíjense los participantes promedios de los mercados que aperturaron posiciones en Apple desde que esta compañía alcanzó o llegó a su precio histórico más alto. Esto fue en a mediados de julio cerca de 200 dólares, aproximadamente aproximadamente 200 dólares. De hecho, este está vivo. Creo que lo puedo trazar un poquito mejor. Ese no es el ultimate. Acá está. Este vendría siendo el precio histórico más alto de Apple. Bueno, fíjense ustedes. Acá tenemos a esos compradores atrapados con un precio promedio de 177 dólares. Eso es lo que claramente nos refleja este anchor value and weather average price. Ahora bien, si trazamos una línea de precio promedio en base al volumen desde el último reporte de earnings de Apple, nos conseguimos con un precio promedio de 176 dólares. ¿Eso qué quiere decir? Que la camada de compradores más recientes de Apple en este momento tienen pérdidas no realizadas. Eso en caso tal de que el, digamos, el resultado que se publique sea, digamos, venga mucho peor del esperado, podría exacerbar un movimiento a la baja. Ahora bien, estas personas en este momento o estos participantes de los mercados que aperturaron posiciones en Apple desde su último reporte de earnings y desde su precio histórico más alto, en este momento no la están pasando bien. Tienen pérdidas no realizadas. ¿Eso qué quiere decir? Que al alza, si la reacción llega a ser positiva o muy positiva, porque estamos esperando un movimiento de casi 7 dólares. Apple cerró hoy a 170 dólares. Acá tenemos un área de suministro muy importante para Apple, desde la cual podría estar potencialmente retrocediendo. 177 dólares y también cerca de 178 dólares aproximadamente. ¿Qué le están pidiendo a la manzanita? Bueno, fíjense, desde un punto de vista de los suscriptores de earnings Whispers, un portal especializado en reportes de earnings, 55% de ellos considera que Apple va a superar las expectativas en cuanto a facturación, ganancias por acciones, etcétera. Mientras que 51% está esperando que Apple retroceda pese a superar las expectativas. ¿Por qué ocurriría eso? ¿Será que esta compañía tiene una evaluación demasiado cara que no podría justificar un reporte? Es decir, que no se podría justificar ni siquiera con un reporte que venga mejor de lo esperado. Deben tener en consideración que para este próximo reporte de earnings de Apple hay tres elementos que son muy importantes. Las ventas en China. Digamos que hemos tenido muchos reportes provenientes de China que afirman que el nuevo teléfono de Huawei le está comiendo el almuerzo al iPhone en China. Imagínense ustedes que el 20% de las ventas de Apple, nada más desde un punto de vista de iPhone, provienen de China. Así que va a ser crucial, va a ser muy importante. Los mercados le van a prestar mucha atención a lo que reflejen las ventas de iPhone en China y también va a ser muy importante la perspectiva futuro que, digamos, la gerencia de Apple pueda poner sobre la mesa en relación a China, que es un área geográfica muy importante para Apple. Las ventas del iPhone 15 en términos generales, por supuesto, digamos, ese es el principal motor de generación de facturación para Apple en este momento y la facturación proveniente de servicios, del rubro de servicios de Apple. Eso va a ser absolutamente importante. Así que esas son las tres métricas fuera de, digamos, las métricas que uno observa toda vez que se presenta un reporte de earnings, que si las ganancias por acción, que si la facturación, esas van a ser tres métricas claves que de venir bastante mejor de lo esperado podrían generar una reacción positiva. Ahora bien, ¿le bajan o le suben la barra a Apple? Fíjense ustedes, el IPS lo están esperando a un dólar con 39 céntimos y la facturación la están esperando a 84.69 billones de dólares. Desde un punto de vista de la facturación, le están subiendo la barra a Apple. Vamos a buscar un gráfico por acá. Fíjense ustedes, acá lo pueden observar. Bueno, le suben la barra en cuanto a la facturación de 81.79 billones de dólares, que fue la facturación en el último trimestre, a 84.69 billones de dólares. A nivel de ganancias por acción o de IPS, también le suben la barra. En el reporte anterior, Apple presentó una facturación, perdón, presentó unas ganancias por acción de un dólar con 26 céntimos y en esta oportunidad le están pidiendo un IPS de un dólar con 39 céntimos. Le subieron la barra, no mucho, pero sí le subieron la barra por acá a Apple. Superar estas dos métricas de manera cómoda podría ser una buena señal. En el caso de Errorings Whispers, tenemos una predicción de que Apple estaría superando el IPS porque, como les acabo de comentar, el IPS lo están esperando a un dólar con 39 céntimos y en Errorings Whispers están pronosticando, esto es un pronóstico, no una certeza, están pronosticando un IPS de un dólar con 45 céntimos. Ahora bien, ¿cómo luce la manzanita a nivel de evaluación? Miren ustedes esto, el P-Ratio, 28. ¿Eso qué quiere decir? Palabras más palabras menos que Apple se cotiza en este momento en bolsa a 28 veces sus ganancias de los últimos 12 meses. ¿Puede Apple justificar este P-Ratio? Ya lo vamos a chequear. Tenemos un Forward P-Ratio de 26. ¿Eso qué quiere decir? Que Apple se cotiza en bolsa a 26 veces sus ganancias estimadas para los próximos 12 meses. Ya vamos a conciliar eso con la realidad comercial de la compañía. Y tenemos un Price of Sales de 7. ¿Eso qué quiere decir? Que Apple tiene un valor de capitalización de mercado que equivale a 7 veces su facturación de los últimos 12 meses. ¿Cómo luce la ejecución comercial de Apple en este último año y cómo luce trimestre a trimestre? Vamos a ver el crecimiento de la facturación año a año. A la baja 1.40% año a año. Imagínense ustedes, ustedes pueden observar acá en este gráfico como la facturación de Apple viene en claro retroceso. Esta compañía tiene un Price of Sales de 7. Es decir, se me cotiza en bolsa a 7 veces su facturación de los últimos 12 meses, pero me refleja un crecimiento de la facturación o un decrecimiento anualizado de la facturación de 1.40%. ¿Esto qué quiere decir? Que la evaluación actual de Apple desde un punto de vista de facturación no se puede justificar. Vamos a ver otras métricas para ver cómo luce por acá la manzanita. Vamos a ver el crecimiento del ingreso neto. Miren esto. Al alza trimestre a trimestre 2.26%. Noten ustedes el crecimiento del ingreso neto desde el año 2011. Miren ustedes acá este gráfico. Prácticamente el ingreso neto de Apple no ha crecido. Es decir, se ha mantenido estable desde prácticamente el año 2011. ¿Eso qué quiere decir? Que básicamente esta es una compañía madura que llegó. No quiere decir que sea una mala compañía. Simplemente esta es una compañía madura. Recuerden que cuando hablamos de ingreso neto estamos hablando de la ganancia total que le queda a una compañía. Es decir, lo que serían ganancias o pérdidas, porque también se podría reflejar un ingreso neto negativo. Toda vez que se descuenta todo. Es decir, facturación menos todo lo que yo tengo que descontar. Es decir, sería básicamente la ganancia total que le queda a una compañía proveniente de su actividad comercial. Acá tenemos un ingreso neto o un crecimiento del ingreso neto de 2.26% trimestre a trimestre. ¿Justifica este crecimiento del ingreso neto un P-Ratio de 28? Por supuesto que no. Es decir, ¿esto implica que Apple es una mala compañía? Por supuesto que no tampoco. Simplemente es una compañía que claramente está sobrevalorada. Vamos a ver algunas otras métricas. Vamos a ver por acá el crecimiento de las ganancias por acción. Miren ustedes esto. El crecimiento de las ganancias por acción al alza 5% trimestre a trimestre. 5% trimestre a trimestre. Y Apple me está cobrando a mí un precio de 28 veces. 28 veces sus ganancias de los últimos 12 meses. Es decir, ustedes pueden apreciar simplemente con estas métricas básicas que yo les estoy comentando que esta es una acción que está sobrevalorada. Indiscutiblemente. Tiene una evaluación cara. Hasta tanto Apple pueda cambiar, por lo menos el decrecimiento anualizado de la facturación o podamos ver un incremento ostensible del ingreso neto. Esta es una compañía que tiene una evaluación extraordinariamente cara. Por consiguiente, este próximo día jueves los mercados van a ser muy demandantes con lo que sea que reporte Apple. Vamos a revisar por acá la hoja de balance financiero de Apple. Esta es una compañía que tiene una posición en efectivo de 166 billones de dólares. Y tenemos por acá una deuda a largo plazo. Vamos a ver, tenemos una deuda a largo plazo por acá. A ver, tenemos una deuda a largo plazo de 98 billones de dólares. Esto básicamente le deja a Apple una posición en efectivo de 68 billones de dólares libre de cualquier peso, por así decirlo, de cualquier responsabilidad, de cualquier liability. Esto es una muy buena señal. Es una muy buena compañía. Vuelvo a insistir en esto. Y en una situación en la cual en este momento tenemos tipos de interés más elevados, etcétera, y el hecho de que esta compañía tenga 68 billones de dólares libre de toda deuda es una muy buena señal. Obviamente no tenemos nada que reclamarle a Apple por este concepto. Vamos a revisar por acá el flujo de caja. Fíjense ustedes, vamos a revisar el crecimiento del flujo, perdón, el crecimiento del flujo de caja operativo de Apple al alza 15% trimestre a trimestre. Muy bien, no hay nada que reclamarle. Tienes un crecimiento trimestral del flujo de caja proveniente de actividades operacionales de 15% trimestral. Noten ustedes el gráfico. Miren esto. No, es decir, esta métrica, es decir, el flujo de caja proveniente de actividades operacionales ya no está creciendo de manera exponencial y probablemente no lo haga más nunca, porque esta es una compañía madura. Es decir, es una compañía que me está cobrando a mí un price of sales de 7. Es decir, que en este momento se cotiza en bolsa a 7 veces su facturación. De los últimos 12 meses tengo un forward P ratio. Miren ustedes esto. Es decir, tengo un múltiplo de ganancias estimadas para los próximos 12 meses de 26. Cuando ustedes pueden observar por acá que en una métrica bastante básica para cualquier compañía, como es el crecimiento del flujo de caja proveniente de actividades operacionales, tenemos una cifra de 15% trimestre a trimestre. Pero yo le estoy pagando a Apple un múltiplo de 26 veces por sus ganancias estimadas para los próximos 12 meses. Eso quiere decir que esta acción está sobrevalorada. Esta es una acción cara y es una acción de la cual no sabemos si va a poder eventualmente volver a crecer como alguna vez lo hizo. Pero pese a ello le estamos pagando prácticamente su evaluación más cara de la historia. Y miren ustedes esta otra métrica. Tenemos por acá el crecimiento del flujo de caja libre total de Apple. Crece trimestre. En el último trimestre creció 16%. No hay nada que reclamarle a Apple. Muy bien. Es un crecimiento del flujo de caja total aceptable de casi 17%, pero no justifica un forward P ratio de 26. O cuánto fue el forward P que les acabo de comentar? De 26 y un P ratio de 28. Esta es una acción cara. Es una mala compañía. Por supuesto que no. Es una súper compañía. Es una compañía que cambió el mundo, pero tiene una evaluación cara. Este próximo día jueves los mercados van a ser tremendamente demandantes con lo que sea que reporte Apple, porque llega este reporte de earnings con una evaluación cara. Si ustedes me preguntan a mí con qué evaluación compraría yo a Apple considerando el desempeño comercial que yo les acabo de mostrar, yo estaría interesado en esta compañía con un P ratio de 16, 16, 17, 15. Pónganme el P ratio y yo voy all in Apple, pero yo no le voy a pagar un P ratio a Apple de 28 porque estoy pagando una acción demasiado cara y su ejecución comercial no justifica esta evaluación. Tengan esto en consideración para el reporte de earnings de Apple de este próximo día jueves. Vamos a revisar ahora por acá a Palantir. ¿Qué está ocurriendo por acá con Palantir? Hoy sube un 0.75 por ciento. Cierra su cotización en bolsa a 14 dólares con 80 céntimos. Acá tenemos un gráfico en el cual los vendedores han venido progresando de manera ostensible. Ostensible. ¿Por qué lo digo? Nuevamente, la línea promedio de cinco días. Este es el juez de los gráficos menores. Acá tenemos una línea promedio de cinco días en posición de declive. Claramente, Palantir bajo control de los vendedores o de los bajistas en gráficos menores. Y acá hay un área interesante. Si vamos a ver una especie de, como les acabo de comentar en el caso de Apple, una especie de front running de carrera al alza optimista en espera del reporte de earnings de Palantir. Esa situación tendría que pasar porque los alcistas de Palantir pueden saltar por arriba de esta línea promedio de cinco días a 15 dólares con 16 céntimos. Esta línea promedio de cinco días, por cierto, cerca de 15 dólares con 20 céntimos, coincide con un área previa de soporte de inicios de octubre. Y esta es también un área previa de resistencia para Palantir de finales de mayo. Así que si de repente en la sesión de bolsa del día de mañana ustedes ven a Palantir consolidándose ligeramente por arriba de 15 dólares con 20 céntimos aproximadamente, esta puede ser una señal de que se están reuniendo fuerzas para llenar dos gaps potenciales. El primero, hasta la línea promedio de 100 días en posición de ascenso, 15 dólares con 90 céntimos. El hecho de que esta línea promedio de 100 días tenga una posición de ascenso es una señal de que tal vez no va a ejercer una resistencia muy importante. Y también tenemos una línea promedio de 20 días en posición de ascenso, cerca de 16 dólares con 60 céntimos. Estos serían los siguientes gaps que Palantir tendría que llenar. Así que es un gráfico técnico que no luce, no luce tan mal, pero vaya que los vendedores han logrado un gran progreso al tener a la línea promedio de 5 o 10 en posición de clive y al haber podido romper a la baja las líneas a promedio de 20 y de 100 días también. Bueno, ¿qué se está esperando en el caso de Palantir? Como le decimos nosotros de cariño en nuestra comunidad del bilingüe. En el caso de Palantir tenemos un movimiento esperado o el mercado de opciones está descontando un movimiento de un 12.8 por ciento, lo cual se traduciría al alza o a la baja en un movimiento de cerca de 2 dólares con 20 céntimos. Como le ha ido a Palantir en sus últimos reportes de earnings, en el último reporte se desplomó, en su penúltimo reporte explotó al alza, penúltimo reporte saltó al alza y en su cuarto reporte anterior se desplomó de 4.2. Eso quiere decir que esta acción básicamente es una moneda al aire. Ustedes saben que el CEO de esta compañía es un mega recontraíper archipompero y hay una condición de mercado en este momento muy interesante para Palantir que son los conflictos bélicos que tenemos en el mundo. Ustedes saben que esta es una compañía básicamente que provee inteligencia militar para gobiernos, etcétera. Tenemos la situación en Israel. Yo me imagino que me imagino, no estoy seguro. Déjenme un comentario si alguien sabe algo. Yo me imagino que el gobierno de Israel debe ser clientes, deben ser clientes de Palantir. Me lo imagino o el ejército de Israel en todo caso. Y tenemos también el conflicto de Ucrania, dentro del cual, digamos que este tipo de conflictos independientemente de donde sean, son un elemento bullish alcista para Palantir. Así que hay personas que dicen que esta es una compañía de inteligencia artificial. Acá en Estados Unidos tenemos un irresponsable que se llama The Knives, que llamó a esta compañía el Messi de la inteligencia artificial, que por cierto The Knives cantó el tope de Palantir hasta ahora. Así que seguramente el CEO va a estar tratando de pompear a tope toda vez que el reporte se publique. Esa es una, digamos, es una herramienta a favor de los alcistas. De todas formas, vamos a revisar ahora cómo luce la valuación de Palantir. Así que recuerden, estamos esperando un movimiento de dos dólares con 20 céntimos. Vamos a revisar la estructura de mercado de PLTR, PLTR. Estoy tratando de hacer este video lo más rápido que puedo. 27 minutos, vamos bien. Si me ven viendo a mano izquierda, es que estoy viendo la duración del video. Ahora estoy tratando de fijarme cuánto duran los videos para que no tarden tanto. Así que tenemos ya, debemos tener como 24 minutos más o menos. Ok, ¿qué tenemos acá, grupo? Miren, la demanda colapsó y el suministro en ascenso ya a punto de saltar por arriba del promedio. Es una estructura de mercado bastante pobre para Palantir y como de costumbre, impresionante como la estructura de mercado no falla. Una demanda en retroceso con que la cautejamos con una línea de promedio de cinco días en posición de declive, lo cual es una señal de que en gráficos menores los vendedores están obteniendo control. Así que estamos observando un proceso de toma de ganancias hacia el próximo reporte de Palantir. Ya vamos a ver por qué será. Será que algunos participantes de los mercados que tienen posiciones ganadoras en Palantir están tomando ganancias porque están preocupados desde un punto de vista de la evaluación de esta compañía con respecto a este próximo reporte de Earnings. Ya vamos a revisar cómo luce rápidamente la evaluación de Palantir. Busco por acá PLTR. Ok, vamos a buscar líneas de precios promedio en base al volumen. Yo aquí nada más les tracé una desde el último reporte de Earnings de Palantir. Los participantes promedios de los mercados que aperturaron posiciones en esta acción o con esta acción en esta compañía desde su último reporte de Earnings en este momento tienen un precio promedio de 15 dólares con 60 céntimos. Tienen una pérdida no muy grande. Están ligeramente bajo el agua. Así que esto no debería, digamos, exacerbar un proceso de retroceso de Palantir en caso tal de que el reporte venga por debajo del esperado o en caso tal de que la reacción de los mercados sea negativa porque la camada más reciente de compradores que tenemos por acá no tiene tampoco una pérdida muy apreciable. Así que vamos a ver ahora si le bajaron la barra o le subieron la barra a Palantir. Fíjense, ante todo, esta es una compañía que llamamos en inglés Gap Profitable. Es una compañía que apenas, apenas y por un tecnicismo contable está, entre comillas, generando ganancias. Eso hay que aclarárselos de una vez, ¿no? Se los digo porque he escuchado a muchos youtubers, no, que sea Palantir, la van a incluir en el S&P 500. Olvídense de eso. Con esta compañía siendo Gap Profitable, que son las ganancias que duras penas ha publicado Palantir, no va a bailar en la fiesta del S&P 500. Esta compañía todavía tiene que, digamos, generar ganancias que no sean Gap Profitable para aspirar a entrar al baile de la élite, del mercado bursátil, que es el S&P 500. Así que no coman cuentos cuando los youtubers les digan, les vengan con estas cuentas. Es una compañía que, por un tecnicismo contable, está generando ganancias. Bueno, el EPS lo están esperando a 6 centavos de dólar. En Erwin's Whisperers están esperando que Palantir pueda superar la expectativa a nivel de EPS. 7 centavos de dólar, muy ligeramente. Y la facturación la están esperando a 555.36 millones de dólares. Ya vamos a ver si le subieron o le bajaron la barra. 76% de los suscriptores de Erwin's Whisperers considera que Palantir va a superar las expectativas, mientras que 67% consideran que to the moon, baby, es Palantir. Pa, 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 palantir to the moon, baby. Bueno, vamos a ver si por acá le subieron la barra. Fíjense, a nivel de facturación le suben la barra. En el reporte de Erwin's anterior, Palantir presentó una facturación de 533 millones de dólares. Y en esta oportunidad le están pidiendo una facturación de 555.3 millones de dólares. En cuanto al EPS, también le suben la barra de 5 centavos de dólar a 6 centavos de dólar. Así que le suben la barra un poquito en cuanto a facturación y a EPS. No mucho, pero sí podemos decir por acá que le subieron la barra. ¿Será que Palantir llega con una evaluación muy costosa a este reporte de Earnings? De modo tal que los mercados sean muy exigentes con lo que sea que va a presentar Palantir. Recuerden que tenemos a los mercados nerviosos. Tenemos al retorno de los bonos a niveles históricamente elevados. El retorno de los bonos pone presión a la baja, sobre todo sobre las acciones de tecnología, múltiplos datos, etcétera. Así que no solo por el hecho de que muchas acciones, incluida Palantir, han corrido muchísimo el arce en lo que va del año, sino también tenemos una condición especial desde un punto de vista del mercado de bonos que pone presión a la baja, que hace a los mercados más exigentes con las evaluaciones, dadas las circunstancias actuales. No pierdan de vista el retorno del bono a 10 años. TNX, si llega a saltar por arriba de 5 por ciento, bueno, van buscando los pañales. Ya yo les he venido advirtiendo en relación a eso. Bueno, a ver, fíjense, P-Ratio no tenemos porque esta es una compañía que básicamente genera, como les acabo de comentar, es gap profitable, que genera ganancias por un tecnicismo, digamos, contable. Tenemos un Forward P-Ratio de 61. Imagínense ustedes, si el Forward P-Ratio de Apple a 28 era escandaloso, ustedes me dirán qué será el Forward P-Ratio de Palantir. ¿Esto qué quiere decir? Esta compañía se cotiza en bolsa a 61 veces sus ganancias estimadas de los próximos 12 meses. O sea, esto es poco menos que escandaloso. O poco más que escandaloso, vamos a ponerlo de esa manera. Miren el Price to Sales de P-P-P-Palantir. 16. Esta compañía, y vamos a utilizar el Price to Sales como una buena métrica, ¿no? Para medirla, evaluar la evaluación de Palantir, debido a que no tenemos un P-Ratio como tal. Esta compañía tiene un valor de capitalización de mercado que equivale a 16 veces su facturación de los últimos 12 meses. Y los mercados están esperando que las ganancias que se generen para los próximos 12 meses sean siderales. Si tenemos un Forward P-Ratio de 61. Bueno, vamos a revisar por acá a ver cómo luce Palantir, su evaluación de cara a este próximo reporte de earnings. Ok, fíjense ustedes. Miren esto. A ver, busco por acá. Acá está. Ok, el Lincoln Center. Miren esto. El crecimiento de la facturación anualizado, 12%. Miren el decrecimiento de la facturación. Miren esto, anualizado. ¿Es esto una máquina de crecimiento? No. El crecimiento de la facturación anualizado, 12%. Es un disparate con una compañía que tiene un precio de 16. Esto es injustificable desde un punto de vista de inversión a largo plazo. Nosotros en nuestra comunidad tomamos trades con Palantir. Pero esto es una locura. Es una compañía que tiene decrecimiento anualizado de la facturación, comparativamente hablando, y que año a año me refleja un crecimiento de 12% con un price to sales de 16. Es una locura. Impresionante. Vamos a ver por acá el ingreso operativo. Miren esto. El ingreso operativo en territorio positivo en el último reporte de earnings por primera vez a razón de 10.07 millones de dólares. Miren ustedes. Pasando de un ingreso operativo negativo de 17.82 millones de dólares a apenas 10 millones de dólares. Ustedes se dan cuenta como esta compañía apenas está en las etapas más tempranas de empezar a generar ganancias con un ingreso operativo positivo de apenas 10.07 millones de dólares. Entonces, fíjense ustedes, vamos a ver por acá un detalle muy importante que tienen que tener en consideración los accionistas de Palantir. Esta compañía todavía está diluyendo. Noten ustedes cómo la cantidad de acciones circulantes se ha venido incrementando desde que esta compañía empezó a cotizarse en bolsa. En este momento tenemos 2.28 billones de acciones disponibles, pero es una compañía que todavía está diluyendo, está emitiendo acciones nuevas con la finalidad de generar capital. Las compañías maduras y que generan ganancias y que aspiran a entrar en el S&P 500 no diluyen a sus inversores. Tengan eso, por supuesto, en consideración. Vamos a revisar ahora por acá el balance sheet de Palantir. Aquí tenemos una posición en efectivo de 3.10 billones de dólares y tenemos una deuda a largo plazo de 194 millones de dólares. Esta es una buena señal para Palantir. Tenemos mucho más cash que deuda a largo plazo. Esto en un ambiente de tipos de interés más elevados, etc. Es una buena señal y de paso esta es una compañía que sigue diluyendo con la finalidad de recaudar capital, pero el hecho de que tengamos mucho más cash que deuda a largo plazo es una esperanza de que esta compañía eventualmente podría decir bueno, ya no voy a emitir acciones nuevas, etc. Así que, salvo que sean acciones nuevas de repente para empleados nuevos de la compañía, etc. Que no es una dilución muy importante, salvo que sea un, se trate de un, digamos de un altísimo gerente de la empresa. Así que por este lado tenemos un punto a favor de Palantir. Vamos a ver por acá. Cashflow, flujo de caja proveniente de actividades operacionales. En cuanto a este rubro, fíjense, me ha llamado la atención, me ha llamado la atención dos detalles y ahora les voy a mostrar un detalle que yo pude captar en la mismísima página web de Palantir, en su contabilidad, digamos, ¿no? Si ustedes me dejan un comentario y me hacen saber si alguno de los youtubers que ustedes ven que pompean Palantir y dicen que es el futuro y que Palantir to the moon, bro, y Palantir la van a incluir en el S&P, FF, etc., les ha comentado en alguna oportunidad. El ingreso operativo proveniente de actividades operacionales está a la baja trimestre a trimestre de 187 millones a 90.19 millones de dólares. Y si revisamos el flujo de caja total de Palantir, trimestre a trimestre, también a la baja de 182 millones de dólares a 86.26 millones de dólares. Esto me llamó la atención y yo dije, voy a revisar la página web de Palantir, voy a revisar, digamos, su statement, su hoja de ingresos provenientes de operaciones para ver exactamente de dónde salen las ganancias de Palantir. Miren lo interesante que me acabo de conseguir esta tarde revisando esto. El ingreso proveniente de las operaciones comerciales de Palantir, es decir, actividades de inteligencia artificial, venta de programas a gobiernos, etc., lo que sea, 10 millones de dólares. Y el ingreso proveniente de pago o de ganancia proveniente de intereses, 30.31 millones de dólares. ¿Qué actividad tiene Palantir que le genera un pago por concepto de intereses de 30 millones de dólares en un solo trimestre muy superior al ingreso que Palantir recibe por concepto de sus operaciones comerciales regulares? ¿Será que en Palantir están invirtiendo en bonos del tesoro? ¿Será que están aprovechando los tipos de interés altos para obtener, para ganar dinero? Pero esta es una compañía que ni siquiera la mayor parte de su facturación, de hecho, la inmensa o la claramente mayor parte de su facturación ni siquiera proviene de sus actividades comerciales regulares, proviene de ganancia por concepto de intereses. ¿Será que Palantir es un fondo de inversión? ¿Y están jugando con bonos del tesoro? ¿O están, digamos, aprovechando los tipos de interés elevados para ganar dinero? Y son detalles, digamos, que uno nota cuando uno entiende lo que uno entiende de valuaciones y uno entiende que hay compañías a las cuales todavía les falta mucho por demostrar como para que puedan pensar en entrar en el S&P 500. Así que Palantir llega a este reporte de earnings con una evaluación extraordinariamente costosa. Esta es una historia de momentum. Todo lo que yo les digo a ustedes acá, a lo mejor no les importa nada los mercados del jueves, el Messi a la inteligencia artificial, el CEO Pompeo a la acción, etc. Esta compañía tiene una evaluación que bajo ninguna circunstancia se puede justificar. Y bueno, a lo mejor resulta, explota el alza porque a todo el mundo le gusta Palantir y Palantir es el Messi de la inteligencia artificial. Esta compañía hasta ahora, hoy 31 de octubre, es un chiste. Un chiste. Ustedes verán qué hacen con su dinero. Y con Palantir voy a finalizar nuestro video del día de hoy. Les reitero, si quieren que analice alguna otra de estas compañías que reporta earnings, sobre todo del miércoles hasta el viernes, déjenme un comentario para yo tratar de compartir con ustedes un momento destacado de venido de nuestros lives de sesión de bolsa de mañana o tal vez del jueves. Y recuerden que este es el Bilingual Stock Market Channel, el canal de YouTube en el cual hablamos del mercado bursátil de los Estados Unidos, pero por acá hacemos las cosas de una forma un poco distinta, porque por acá hablamos del mercado bursátil en dos idiomas en inglés y en español también, de modo tal que ustedes puedan escoger el idioma de preferencia. Estoy muerto, grupo. Así que ya ustedes saben qué hacer. Denle al botón de me gusta, suscríbanse al canal. ¡Feliz Halloween para todos! ¡Halloween, como dicen acá! ¡Nos vemos en nuestro próximo video! ¡Chau, chau! ¡Hasta luego! ¡Saludos, chau!